Hola que tal amigos, estamos en la experiencia educativa virtual de competencias e innovación tecnológica para el aprendizaje voy a darles algunos recordatorios, bueno nuestro curso tiene básicamente una pantalla principal en el sitio de Eminus en Eminus lo primero que deben ustedes siempre estar pendientes es el área de mensajes porque ahí estoy enviando previo a cada actividad mensajes indicativos de lo que deben ustedes realizar entonces en esa ventana podrán ustedes notar que desde el pasado 8 de junio vamos a ver aquí, vamos a bajar, 8 de junio, aquí está el 8 de junio les envié un correo, revisen su bandeja por favor, en el cual les daba yo las bienvenidas y unas actividades iniciales que consistían en como subir su foto, como apoyarse para subir su foto y además la primera actividad de relación social que era participar en un foro y también les indicaba yo donde estaba el sitio de Facebook, el grupo de Facebook donde todos tienen que inscribirse el siguiente mensaje que les envié es cómo realizar la actividad ese fue enviado el día 11 de junio y en el mismo, no, fue enviado desde el 10 pero lo repetí el 11 les digo que tienen tres posibilidades de realizar su actividad una puede ser un documento escrito de cuatro cuartillas con la temática que ahí indico en el mensaje o enviar una presentación electrónica o finalmente crear una presentación electrónica con video todo esto lo tienen que colocar en nuestro grupo de Facebook no lo suban a la plataforma entonces es importante que lo hagan de esa manera porque de otra manera no será evaluable si lo suben a la plataforma algunos de ustedes han estado subiendo en el sitio de evaluaciones vamos a verlo aquí, en el sitio de evaluaciones en el sitio de la actividad cita 01 ya sus actividades no, en ese sitio no lo suban por favor es un sitio en el cual no vamos a trabajar en él ya hay dos personas que han subido ya actividades sino tienen que hacerlo en nuestro foro en nuestro foro lo que tienen que buscar es precisamente una vez que se inscriban en el foro de competencias deben buscar la actividad del evento entonces este es nuestro foro el grupo virtual de nuestro curso y buscar el evento que es cita 01 vamos a ver si lo encontramos por aquí tienen que buscar en todos los comunicados que estoy enviando tienen que buscar el que diga evento aquí está, actividad cita 01 en ese lugar tienen que inscribirse señalar que van a asistir y ahí subir su actividad entonces aquí va a haber la posibilidad de subir su actividad en este caso ustedes van a tener que hacer una actividad para ser subida en la nube es decir, no pueden subir en el sitio del evento un archivo ¿qué es subir en la nube? es buscar, que ustedes busquen en un momento determinado un sitio que permita almacenar vamos a buscarlo aquí uno de los sitios es por ejemplo Dropbox hay varios sitios Dropbox es uno de ellos buscan Dropbox y crean una cuenta ahí si no la tienen y ahí es donde van a tener que subir su archivo y una vez que lo publiquen ahí ahí van a tener que tener la dirección colocarla en el sitio del evento para que podamos verlo todos entonces vamos a ver aquí si entramos al sitio de Dropbox bueno no estamos entrando aquí voy a poner otro sitio que es SkyDrive es otro sitio también donde ustedes pueden subir que actualmente se llama OneDrive bueno en ese sitio si tienen ya una cuenta de Hotmail lo único que van a hacer es iniciar sesión con su cuenta de Hotmail yo aquí voy a entrar con mi cuenta de Hotmail en este instante vamos a ver estoy poniendo mi contraseña y bueno como yo ya tengo una cuenta pues tengo varios archivos ahí subidos si ustedes ya tienen una cuenta en OneDrive bueno verán que que esos documentos se pueden en un momento compartir voy a ver un ejemplo de compartición aquí tengo un PowerPoint en esta carpeta todas esas son carpetas producidas por mi entonces aquí tengo una carpeta dice el proyecto de maestría en seguridad pública lo que tengo que hacer una vez que ya hice mi documento mi PowerPoint es que este documento va a tener un cuadrito aquí le doy clic para que aparezca una palomita y lo comparto o sea me voy aquí a compartir y luego en compartir señalo que con quien lo quiero compartir puede ser que ustedes lo compartan con personas especiales con el correo de esas personas pero como somos varios lo único que vamos a hacer es ir a obtener un vínculo y después seleccionar que el documento que van a compartir nada más se pueda ver solo lectura no le dejen editar porque si no cualquier persona que lo vea puede borrar cosas que ustedes tengan en ese documento crean vínculo y esta dirección que está aquí esta dirección que está aquí la copia y una vez copiado se pasan al lugar de la actividad que está aquí y lo colocan en el mudo de la actividad del evento o sea no vayan no vayan a subir no se puede subir ahí un documento pero al poner ustedes la dirección entonces ya aparece el documento que voy a compartir con todos en el evento es lo que tienen ustedes que realizar espero que con esta pequeña introducción a como realizar este primer proceso de la actividad cita 1 que prolonga su su límite hasta el próximo domingo no tenga mayor dificultad sobre todo para aquellos que apenas están conociendo esto de almacenar en la nube es decir almacenar en un disco virtual que está situado en un servidor en la red y no necesariamente subir su documento directamente a su máquina al sitio de Facebook bueno esta es una primera aclaración de como proceder en nuestro curso también debo comentarles y es muy importante que todas sus dudas la hagan por favor en el foro el foro de dudas que está aquí en el foro de nuestro de nuestro curso dan clic en foros una vez que están ahí buscan uno que diga foro de dudas y ahí me escriban las dudas que tengan para que yo pueda apoyarlos ahora bien sean pacientes por favor para participar ahí nada más ponen nueva participación igual que como participar en el foro de bienvenida sean pacientes porque yo generalmente tengo un margen de revisión de dos horas por la mañana dos horas en la tarde y dos horas a veces por la noche a veces generalmente no reviso de la noche sino hasta el día siguiente entonces si no respondo inmediatamente no va a pasar de doce horas que tengan una respuesta a todas sus dudas entonces hagan sus comentarios de cualquier duda que tengan y yo la voy a revisar también pueden hacer sus comentarios de dudas directamente en el foro en el foro tiene una unas entradas que se llaman de muro de publicación las de ustedes escriben y publican me escriben y yo ahí voy a recibir su duda también lo pueden hacer por el inbox es decir se van ustedes a la parte de de correos internos de facebook y ahí me escriben como si fuera un chat me escriben ustedes un comentario y también lo voy a recibir si tienen alguna dificultad a la hora de subir a la nube su su trabajo por favor no duden en hacerme una un comentario o un apoyo que yo los voy a apoyar en todo momento para que no se les dificulte estamos iniciando apenas el curso sé que van a tener un poquito de dificultades por el inicio del curso para los que no estén familiarizados con el uso de estas herramientas lo que estamos utilizando ahora es únicamente el almacenaje de documentos en este caso pues un word o un powerpoint en la nube y les decía yo que lo pueden hacer en lugares como skydrive que es el que yo estoy ahora utilizando skydrive donde pueden crear muchas carpetas como estas yo tengo varias carpetas y ahí crear por ejemplo la carpeta que diga curso de competencias en innovación y tecnología de aprendizaje y ahí ir subiendo sus archivos y una vez que lo suban pues lo comparten y la dirección que compartan la ponen en el lugar de la actividad que más puedo decirles ah también que no es solamente OneDrive que pueden utilizar también hay otro sitio que se llama Google Doc ya les dije también el de Dropbox en el cual no pude entrar vamos a entrar de Google Docs aquí lo tenemos aquí estoy escribiendo Google Docs lo escribo en el buscador otra herramienta que es muy importante para ustedes es utilizar los buscadores como el de Google para ir encontrando información de todo lo que yo les diga y les pida de herramientas o de investigaciones que hagan para su documento de trabajo que van a hacer en esta primera actividad se meten a Google Docs crean una cuenta ahí y bueno yo ya tengo aquí la cuenta abierta y se van a crear también archivos archivos todos esos son archivos los cuales también van a poder ser compartidos únicamente cuando ustedes por ejemplo voy a meterme esta carpeta de ambiente de aprendizaje cuando ustedes necesiten subir una una presentación de PowerPoint o un documento de su máquina nada más le dan subir están situados ahí en en esa carpeta y escogen archivos y ya pueden irse a su PC para encontrar el archivo que van a subir bueno espero que haya sido una primera aclaración estoy a sus órdenes a través del foro de dudas estoy a sus órdenes a través del espacio del muro de publicaciones y estoy ampliando el plazo de entrega de este trabajo para que nos vayamos acostumbrando a utilizar herramientas que para algunos son novedosas inicialmente únicamente estamos utilizando el procedimiento de almacenaje en la nube es decir buscar un disco virtual que puede ser en SkyDrive que puede ser en Dropbox que puede ser en Google Docs para subir los documentos y posteriormente el siguiente mensaje que les voy a enviar les voy a decir cómo se hacen videos como el que estoy haciendo actualmente y con qué herramienta para que incluso con él puedan hacer su presentación de video electrónica lo que sucede es que ahí tendrán que necesitar un micrófono para poder ponerle sonido si no tienen posibilidad de tener un micrófono inicialmente en este primer trabajo pues lo pueden hacer subiendo exclusivamente su presentación electrónica sin voz nada más como texto al sitio de almacenaje en la nube pero vayan considerando en los próximos días que van a utilizar dos recursos tecnológicos dos instrumentos el micrófono y la cámara así que por favor vayan preparando esas posibilidades para trabajar en las siguientes actividades bueno este es el comentario que quería hacerles muchas gracias 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 Gracias.